En los últimos años, deberían estar mucho más avanzadas las obras del Hospital Público de Alcárez. Tenemos ahora mismo una grúa en febrero de 2018 trabajando, lo que nos ha traído la empresa que está encargada de construir este hospital público, que era una de las demandas políticas más importantes de esta legislación. En el programa ya vemos que nos vemos en una política de cumplir los soportes fundamentales año a año con partidas presupuestarias y con unos plazos que debería cumplirse para satisfacer las necesidades que tiene la sociedad del Bajo Aragón y de Teruel de tener un nuevo hospital público aquí en Alcárez, al igual que el Hospital Público de Teruel. Se consiguió revertir el proyecto que tenía el Partido Popular y el PAR de hacer un hospital público privado. Había un compromiso claro de construir un hospital público en esta legislatura, pero ya vemos cómo más de dos años después las obras están como están. Mañana va a comparecer el presidente Lambal en las Cortes de Aragón y le vamos a exigir que cumpla con los compromisos que tiene con la sanidad pública 100% de calidad, con el Bajo Aragón, con los aragoneses. Queremos que estas obras tienen que avanzar a mucho mejor puerto. Esperamos que empresas que están relacionadas con tramas de corrupción, ahora mismo investigadas con la relación lezo, con la financiación de la parte popular, no estén viendo en esto la oportunidad de dejar pasar el tiempo, de no cumplir con las subcontratas, de empresas aragonesas y esperar a que pueda haber un futuro gobierno privatizador con el BPE, para los ciudadanos.